Se inicia en el mundo de la pintura desde muy temprana edad, desarrollando sus habilidades artísticas, incluso para hacer por sí mismo las herramientas necesarias para desempeñarse en esta profesión. Esa inquietud nace desde los 10 años de edad, donde a esa temprana edad, a los 8 o 10 años de edad, ya me encerraba en una habitación a pintar. En ese momento yo mismo me construí mi caballete, mi paleta y podría decir que nace esos primeros pasos. Excelente persona. Porque hasta de cuestiones de problemas, uno le participa, le comenta y él le da su consejo. Y siempre cuando he tenido problemas, lo he aconsejado a uno, como profesor, como amigo y también nos aconseja en la salud. Por razones familiares, se va a otro país donde inicia estudios formales de dibujo técnico, siendo su primera incursión en el área gráfica. En esa misma carrera del arte, después de que me gradué en el año 75, empiezo a hacer un recorrido por Sudamérica. Y son varios años que me tomo, entre ellos estuve en Bogotá estudiando dibujo y grabado. En Perú, estudié arte precolombino, arte moderno en Brasilia. En Brasil. Hice una maestría de Historia del Arte en Uruguay y recursos plásticos y vacíos escultóricos en Buenos Aires. Y de ahí nace esa fortaleza, ¿no? Y esa inquietud de enseñar porque toda la vida fui un docente natural. Bueno, que él es una persona muy cuidada a enseñar lo que él sabe. Conozco al profesor del año 84 que cuando yo estudiaba en la Escuela de Artes Plásticas, nos mandaron a visitar exposiciones y él está exponiendo en el Colegio de Ingenieros. Y de ahí le pregunté que si daba clases particulares. Digo que sí, de ahí he sido más o menos alumna regular. Su regreso a Venezuela lo impulsó a seguir adelante, logrando destacarse en el ambiente del arte nacional. De ahí, una carrera vertiginosa en el placer del arte hasta el número de 150 exposiciones entre individuales y colectivas. Pero sí, fue una trayectoria larga y extensa. Y luego sí me dediqué a enseñar. Y ahí es donde nace la inquietud de la fundación. Con una mística incomparable, Julio César, a través del arte plástico, ofrece un apoyo terapéutico a niños y adultos con necesidades educativas especiales, brindando la oportunidad a estas personas de tener una recuperación que le permita integrarse a una vida social productiva. Es así como nace la fundación Nuevo Arte. Allí empezaron a llegar niños con síndrome de Down, niños autistas, en el que sus padres me pedían, de una manera muy encarecida, que tratara de darles algún conocimiento, ya que salieron de un sexto grado y muchos de ellos no sabían ni leer y escribir aún. La falta de información referente a la educación especial le lleva a realizar un trabajo de investigación por cerca de 12 años. En el que hago un abanico de casi seis carreras, sin cartón en la pared, por supuesto, neurología, psiquiatría, psicología, para conocer de una manera más profunda cómo la información llega al ser humano. Entonces, en su cerebro, todas esas estructuras, todas esas percepciones, me permitieron empezar a conocer por qué un síndrome de Down, por qué un autismo, por qué una parálisis cerebral, por qué un accidente cerebrovascular. Y ahí yo empiezo a generar un programa muy lento, digamos que inédito, porque es inédito mi programa. Es el programa de Elbe, que es el desarrollo del lenguaje visual, espacial y creativo. Actualmente, luego de más de 20 años de ardua labor en el campo investigativo de la mano de la enseñanza, Julio César Barbosa ha experimentado grandes satisfacciones gracias a su trabajo. Bueno, las satisfacciones son tan grandes, entre ellas hay un caso de un joven, porque empezó conmigo a los 18 años, quedó parapléjico, cuadrapléjico, en una cama. Y empecé con él desde cero, desde sus primeros trazos. Y hoy en día, ese joven pertenece ya a la Sociedad Mundial de Pintores de Boquipi. Se está graduando ya de abogado. Gracias a la inquietud de Julio César Barbosa, hoy existe en Venezuela la terapia artística, la cual ayuda al desarrollo integral de personas con síndrome de Down, cuadrapléjicos, sordomudos, invidentes y autistas, entre otros. Es por esto que el profesor Barbosa ingresa a las filas de los Héroes Anónimos, pues su trabajo brinda esperanza y alegría a muchas personas. Mi mensaje a esos seres que tienen esos déficits, entre comillas, es que siempre hay una oportunidad. Y bueno, la Fundación siempre está abierta a llevar los programas. Las instituciones las estamos rotando porque nuestros medios económicos de la Fundación son un poco limitados. Es una maravillosa persona, pues es atento, le colabora a uno mucho en problemas personales, siempre lo tiene a uno como bueno profesor, como amigo, como consejero. Yo creo que la única parálisis que existe es mental, la parálisis física es relativa. Así como personas con grandes dificultades, yo le llamo ahora con grandes posibilidades, así como en Senda, con su casi seis años de permanencia en esa institución, ninguno de esos niños me dijo que tuvo dificultad para entender mi clase. Entonces siempre hay una posibilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!